Gracias Hugo, muchas gracias, muchas gracias. Quisiera en término agradecerles su presencia, quiero agradecerle al partido esta actitud de madurez, de profesionalismo, de apertura. Quiero decirle al comité y a todos los militantes, los COD, la estructura territorial, los consejeros, los alcaldes y alcaldesas y a los simpatizantes, que muchas gracias, muchas gracias por atenderme y escucharme. Si hay apertura, no habrá ruptura. Si hay conciliación, nada tenemos que hacer fuera. Hace 26 años decidí acompañar al presidente López Obrador. Tengo 26 años trabajando por el movimiento. Fundamos Morena. Fui coordinador de esta circunscripción en el 2006. En el 2012 fui coordinador general de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. y en el 2018 fui coordinador en la segunda circunscripción. 26 años de mi vida política la he dedicado a este movimiento. Por eso les quiero decir en esta plaza. He decidido luchar con limpieza. He decidido expresar mis ideas. He decidido debatir, debatir, intercambiar ideas con los otros aspirantes. Entonces, esto que hoy está sucediendo en Michoacán es algo único, es un ejemplo que debe transmitirse a todo el país. Lo que expresa Miroslava. Esas voces frescas que reclaman unidad, que reclaman consistencia ideológica, que reclaman entendimiento racional. Quiero agradecerle al presidente del consejo que ha expresado que habrá una resolución del consejo para el piso parejo en Michoacán. La civilidad entre nosotros no debe perderse. Lo que ustedes decidan, eso será lo definitivo. Pero tienen que escucharnos. Nadie nos puede descalificar porque somos parte de un movimiento que desde hace 26 años fundamos. Y lo que ahora pasa en esta plaza es admirable. Quiero agradecerles a cada una, a cada uno. Yo soy de una familia muy modesta, muy humilde. Fuimos 14 hermanos. Mi madre nos dejó a temprana edad a 14 huérfanos. Mi madre, campesina, tenía 36 años cuando falleció. Por eso venimos de la cultura del esfuerzo. Sabemos lo que es la pobreza y sabemos lo que es batallar y batallar como todos ustedes lo hacen todos los días para poder instruirnos, educarnos, capacitarnos y ser hombres y mujeres de bien. Por eso sé lo que es venir desde abajo. Por eso entiendo lo que sus hijos, lo que sus hijas están batallando para obtener un trabajo digno o una educación de calidad. Tengo planes y programas. Tengo un plan para el México moderno. Quiero expresarles a todos, voy a seguir con las políticas públicas que el presidente López Obrador ha implantado en México. La política social va a continuar. Las políticas públicas van a seguir transformando el país porque somos de una generación y somos los que representamos la transformación de la vida pública del país. Soy el primero que está en esta plaza. Seguramente vendrán mis otros compañeros que aspiran a suceder también al presidente López Obrador. Soy, sin ninguna falsa modestia, el más preparado. Tres veces diputado federal, tres veces senador de la República, gobernador de Zacatecas, alcalde de la Ciudad de México. Me inicié como regidor de mi pueblo, líder campesino y secretario de gobierno del ayuntamiento. Soy maestro de la UNAM. Ahí realicé estudios de especialidad, maestría y doctorado y actualmente sigo dando clases al posgrado en la UNAM. Por eso estoy frente a ustedes, de cara, estoy frente a ustedes para decirles que no vamos a fallar, que vamos a continuar con el proceso de democratización, con el proceso del cambio que inició nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha sido difícil para él. Tenemos que cerrar filas con él. Tenemos que actuar en consecuencia para poder evitar que regrese la corrupción, la deshonestidad y la impunidad. Ahora que se ha dado a conocer el caso García Luna, con tristeza sabemos que vivíamos en un narcoestado. Por eso la llegada de Andrés Manuel ha generado esperanza, ha generado renovación, ha generado una actitud de cambio que nadie puede detener. Quiero felicitarlos, felicitar al comité, agradecerle su actitud, agradecerle su apertura, su discurso. Por eso el presidente desde hace varios días me visitó en el Senado de la República y le agradezco a él y a todo el comité este gesto y esta referencia. Por eso acepté venir. Es el primer estado al que visito, es el primer estado que en esta convocatoria lo hace el propio comité que recibe en esta plaza pública. Vamos a cuidar la unidad. Eso es lo principal. Vamos a cuidar la unidad. No nos va a ganar la ambición personal. Lo único que queremos es democracia. No tengan miedo, no tengan temor. No tengan favor. La democracia ayuda al país. Estamos compitiendo no con dinero, no con pantallas espectaculares, lonas o pintas, sino con ideas, con propuestas, con inteligencia, porque ustedes son inteligentes, porque ustedes saben lo que el país necesita. sí, soy un hombre de fe, creo en Dios y creo que a México le va a ir bien, le va a ir bien con el propósito de continuar el cambio que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos preparados para ellos, somos los más innovadores, los más frescos y con las ideas claras de un país moderno. No vamos a pelear con nadie, no nos vamos a confrontar con nuestros compañeros y lo que vamos a hacer es debatir ideas, debatir causas, buscar soluciones a los problemas que padecemos. Muchas gracias al pueblo de Michoacán. Quiero enviar un saludo respetuoso al gobernador Ramírez Bedoya. Hoy por la mañana lo saludé, es un demócrata, él ha permitido que se haga la apertura, él ha permitido también como jefe político, aunque ha respetado a todos los partidos, no ha permitido esta apertura y el instrumento político ha sido la voluntad del comité y del consejo del partido. Muchas gracias al pueblo de Michoacán, me siento contento y me voy feliz de Michoacán. Voy a seguir recorriendo al país para decirles las ideas, las causas, nuestras propuestas, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir proponiendo y vamos a seguir pugnando por la unidad de nuestro movimiento. ¡Que viva Morena! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva Nintendo! ¡Viva México! ¡Viva Morena! ¡Viva! ¡Viva Loscos! ¡Viva! ¡Unidad! 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 ¡Gracias!